Ya, estamos en vivo. Bien, pues. Bienvenidos entonces a todos a esta nueva sesión del Coloquio de las Palmeras. En esta ocasión tenemos a José Samper de la Universidad Católica de Chile, quien nos va a hablar de tangentes comunes a cuerpos convexos. Así que adelante nomás José, todo tuyo y el micrófono. Muchas gracias, Giancarlo, ¿me escuchan bien? A veces tengo problemas con el micrófono, entonces, bien. Entonces, sí, muchas gracias por la invitación, Giancarlo Nelda. Yo encantado de hablar acá. Les cuento un poquito. Yo acabo de llegar a Chile, digamos, llevo un año trabajando en la Universidad Católica y no conozco mucha gente porque llegué en medio de la pandemia. Conozco a algunos pocos de mis colegas, entonces estoy muy agradecido por la invitación. Espero que en un futuro no muy lejano podamos conocernos más con un café o una cerveza. Entonces, bueno, yo usualmente trabajo en temas de combinatoria, geométrica, georáica, topológica. Y voy a hablar un poquito de eso, el tema que escogí en particular me gusta mucho porque es muy ilustrativo el tipo de matemáticas que me gusta a mí, que es un problema que en un principio parece que no fuera a usar absolutamente nada de combinatoria. Y de repente terminamos usando métodos discretos para estudiar propiedades en donde no parece que los hubiera. ¿Listo? Entonces tengo que mencionar que esto es trabajo conjunto, o lo que voy a hablar es trabajo conjunto con Federico Castillo, que de hecho es nuevo profesor en la UC. Empezó hace una semana, tal vez, dos semanas. Y Joseph Doolittle, que es postdoc en Grasse, en Austria. ¿Listo? Entonces voy a empezar, y voy a empezar con un teorema clásico que, perdonarán mis dibujos de alta calidad, digamos, pero hay un teorema clásico, digamos, que si uno estudia geometría euclídea, probablemente ha visto. Y es lo siguiente, si uno tiene dos discos disyuntos, hay cuatro tangentes comunes. Probablemente no es muy difícil de probar, un buen ejercicio, digamos, si uno está aprendiendo a demostrar es demostrar esto de acá. Pero el punto pues es que son cuatro. Y aunque no es muy difícil, uno puede hacerse un par de preguntas interesantes, digamos. O sea, la mayoría de cosas que voy a hablar vienen y hay otras motivaciones para hacerlas. Pero esta es una buena forma de introducir el problema. Súper concreto, súper práctico. Y uno puede preguntarse, bueno, en particular si a uno le gusta la geometría, aquí hay un cuatro y uno quisiera de pronto explicar o tratar de entender qué es ese cuatro, de dónde viene ese cuatro y por qué está ahí. ¿Cierto? En particular, qué es lo que hay importante detrás de la geometría para que nos dé ese número cuatro. ¿Cuál es la propiedad importante de los discos? Uy, ¿se salió? Se me cerró el PDF. Tranquilo. Tómate tu tiempo. Se cerró. El problema del tablet es que esta cosa, o sea, como que muevo la mano y con los dedos. Pero entonces la pregunta o lo que está diciendo es, bueno, ¿de dónde viene ese cuatro? Y ahí podría, podría uno pensar en dos cosas y hay una en particular, o sea, hay una en particular, si uno estudia un poquito de álgebra, que como que salta y es, pues los círculos realmente son, están dados por polinomios de grado dos y estamos mirando intersecciones, uno dirá esto de pronto es como una multiplicidad, ¿cierto? ¿Será que esto funciona por ahí? O de pronto es una propiedad que viene de convexidad, o sea, los discos son convexos y yo podría cambiar de pronto un poquito las propiedades o el disco por algo un poquito diferente y mis cuatro líneas o mis cuatro rectas tangentes seguirían existiendo, ¿viste? Entonces, pues ese es, es un problema clásico, no creo que sea muy complicado de entender, de demostrar, y la pregunta es, bueno, ¿qué es lo importante de los círculos acá? ¿Cuál es la propiedad que, que hay detrás? ¿O cuáles propiedades hay detrás que me permiten decir, hay exactamente cuatro? ¿Por qué puedo contar estas intersecciones? ¿O por qué puedo contar estas tangentes comunes? Todo lo que quiero hacer es, bueno, ¿cuál es? O sea, por varias razones, y el problema que les voy a presentar aparece, digamos, en contextos de geometría discreta, y lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de generalizar este teorema en un contexto de altas dimensiones, y una de las cosas que quisiera decir y, digamos, resaltar, que a mí me parece sorprendente, digamos, es que la generalización y su demostración tiene un componente fuerte de geometría discreta y combinatoria, aunque no parezca. Entonces, si yo quiero, si yo quiero generalizar este teorema, pues realmente uno podría mirar dos opciones, y, de hecho, son tres, pero me voy a saltar una, porque no, pues la respuesta no es tan bonita y, bueno. La primera es que podemos levantar la dimensión, pues que es especial de estar en el plano, ¿cierto? Y me podría preguntar, bueno, ¿qué pasa si cambio, o sea, si en vez de ir en R2, si estoy en R2, en donde la geometría en dimensiones más altas puede ser más complicada, pues que es especial de los discos, y si uno venga un ratito, se convence que probablemente es buena idea, si uno vive en R2, tener D esferas en común, por ejemplo, un buen juego es en dimensión 3, ¿qué pasa si tengo tres bolas? De hecho, uno puede, a quien le guste la geometría analítica, puede sentarse y decir, yo cojo tres bolas disyuntas, y tiene que haber una propiedad que les voy a dar dentro de poco, pero yo podría preguntarme, bueno, ¿cuántos planos son tangentes a las tres esferas, en total? ¿Será que son finitos? ¿Será que hay infinitos? Si yo cojo dos esferas, ¿cuántos planos a ellos son infinitos? ¿O tienen algún tipo de geometría por detrás? Entonces, esa es una dirección en la que uno puede, de pronto, caminar. Y hay otra dirección interesante que nos interesa o que nos da una respuesta bonita o que nos podría dar una respuesta bonita y es, ¿qué pasa si cambiamos los discos por lo que se llaman cuerpos convexos? Es decir, yo cojo y en vez de tomar dos discos círculos de radio 1 o de radio lo que yo quiera, tomo subconjuntos de radios que sean compactos, convexos, y por razones técnicas le voy a pedir interior no vacío. Si uno quiere hacer un poco de malabares y tratar de entender qué está pasando, después es posible generalizar el teorema para cosas que tengan dimensión más bajita y cosas atrastadas, pero por ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo jugamos con esto? y pues será que la geometría que hay por detrás del problema nos deja contar estas tangencias de manera más o menos razonable. Y bueno, o sea, tenemos estas dos opciones, habría una tercera opción que sería considerar curvas, digamos, curvas algebraicas reales cortadas por, digamos, polinomios homogéneos, por ejemplo, los círculos, el círculo, perdón, por polinomios, no homogéneos, pero... Ahí la cosa se pone un poco más difícil, entonces lo voy a ignorar por hoy. Pero pues el punto es que yo les estoy estudiando dos direcciones en las que uno podría empezar a pensar, ¿será que puedo probar un teorema? ¿O será que tengo un lugar donde pueda enumerar espacios tangentes o describir geométricamente quiénes son todos mis espacios tangentes comunes? De alguna manera razonable. Y pues lo que vamos a probar es cómo realmente puede hacer las dos al tiempo. Puede hacer las dos al tiempo y tiene una respuesta que me parece... O digamos, la primera vez que la vi me pareció muy bonita. Y el problema además resulta que tiene una historia interesante, digamos. Entonces vamos a estudiarlas las dos al mismo tiempo. Entonces nos toca, para poder hablar de todos estos, nos toca tener un poco de... de claridad sobre las nociones que estamos estudiando. En particular, pues, por ejemplo, si yo ya... O sea, si yo tengo discos normales, hablar de que es una recta tangente es más o menos fácil, pero en general me intento saber cómo se define el plano tangente y por qué sería razonable esperar contarlos, por ejemplo. O describirlos todos o por qué existen, digamos. Porque si yo cojo en el plano y meto tres discos en vez de dos, a menos que los discos estén en una posición muy especial, no voy a tener a nadie en ninguna recta tangente. O sea, si yo cojo y pongo estos... Yo tengo mis dos círculos por acá y estos tienen cuatro tangentes y yo cojo un tercer circuito por ahí chiquito, pues puede que no tenga nada. O sea, puedo no tener ninguna tangente en común. Entonces puede que el problema que estoy buscando no sea muy interesante. O uno cómo controla una solución de ese estilo. O sea, si no hay solución, puede que la razón por la que no hay solución sea suficientemente trivial y que el problema no sea interesante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Pues por lo menos explicarles un poquito cómo se estudian estas cosas de las tangencias en dimensiones más altas y esto qué significa. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hablar de... Vamos a tomar RD con el producto interno usual y si tenemos un B en la esfera de radio 1 en RD y un número real S, yo puedo definir un hiperplano orientado. Vamos a decir que es orientado porque vamos a ver que tiene una dirección. Digamos, el B me da una dirección. ¿Quién es ese hiperplano? Ese hiperplano es el conjunto de todos los X en RD tal que el producto punto de X y B es igual a S. Es la solución de un sistema de ecuaciones con una ecuación. Es decir, es un hiperplano, está corrido del origen y me parte RD en dos pedazos diferentes. Uno positivo, que son los X en RD con producto interno mayor o igual que S y los puntos en RD con producto interno menor o igual que S. ¿Listo? Eso me da un hiperplano, lo puedo mover, digamos, este B me da el vector ortogonal al plano y este S me dice qué tan lejos estoy del origen. Entonces ahora, lo que es interesante es que si tenemos un cuerpo convexo, podemos definir tangencias sin estar pensando en variedades o sin estar pensando en nociones de geometría diferencial, sino simplemente por el tema de la convexidad. ¿Qué significa convexidad? Un conjunto, tanto que si yo cojo dos puntos cualquiera, la recta entre esos dos puntos está contenida en el conjunto y una de las cosas que uno puede hacer con cuerpos convexos o con subconjuntos convexos es definir tangencias sin necesidad de usar cálculo. Entonces, ¿cómo definimos un conjunto tangente, un hiperplano tangente, por lo menos si el conjunto tangente es cerrado, si el convexo es cerrado? Lo que hacemos es, o sea, un hiperplano tangente acá, si la intersección entre K y H es un subconjunto de la frontera, ¿listo? Y vamos a pedir que K esté totalmente contenido o en H+, o en H-. es decir, pues, mi hiperplano realmente está de un lado, por aquí tengo mi bicho convexo, aquí tengo un hiperplano y lo que está pasando es que todo acá está contenido del mismo lado del hiperplano. ¿Listo? Vamos a enfocarnos usualmente en, pues vamos, vamos a escoger un, un orden y una de las razones por las que vamos a hablar de estos hiperplanos orientados, y esto es un, un negocio que vemos es importante al final, es que si yo quiero parametrizar todos estos hiperplanos orientados, si se fijan bien lo que yo estoy haciendo, como espacio topológico o como, o como espacio de parametrización, estos hiperplanos orientados están parametrizados por SD cruz R y esto es un espacio topológico, este es un espacio que le puedo dar una topología normal y el producto, perdón, es el menos uno, y le puedo dar una estructura espacio topológico y hablar de, por ejemplo, convergencia de hiperplanos a otro. Si uno quisiera botar la orientación, toca empezar a jugar con espacios proyectivos y es más difícil de manejar el espacio. vamos a, mejor dicho, los hiperplanos orientados nos ayudan a ordenar la geometría, de alguna manera, y además tiene una parametrización fácil. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, podemos describir las tangentes comunes a una colección de cuerpos convexos, o sea, en general, si yo tengo un cuerpo convexo, pues tengo muchísimas tangentes, para cada vector en SD menos uno, me puedo inventar una tangente en esa dirección. De hecho, dos, no, una, miro el cuerpo converso y miro quién me maximiza, o sea, qué elementos del cuerpo converso maximizan el funcional lineal y corto, digamos, en esa dirección. Y entonces la pregunta es, bueno, podemos describirlas todas. Si meto más, si meto más cuerpos convexos, pues lo que me va a salir es un subespacio de esta cosa de acá y puedo preguntar, bueno, ¿cómo se ve el subespacio? ¿Es una topología? ¿Será algo bonito? ¿Será algo que no es tan bonito? Y por varias razones, pues es una pregunta interesante de entender. ¿Listo? Entonces el punto es, si yo arranco con dos discos, lo que tengo es el círculo cruz R y el subespacio son dos puntos. ¿Listo? Entonces, para poder hablar de estas cosas, nos toca poner condiciones. ¿Listo? Si yo me pongo, por ejemplo, en R3, yo podría decir, ok, voy a coger y voy a poner dos esferas, digamos, de la misma, de dimensión que estén separadas. Si yo miro quiénes son las tangentes comunes a esta cosa, pues lo que me sale es básicamente, o sea, si lo piensan, es más o menos como un círculo. O sea, yo miro, digamos, junto a mis dos centros, me sale, puedo pintar el plano ortogonal y son los cinco planos que son tangentes a uno de estos círculos, a uno de estos grandes círculos en la esfera. Pero en particular, si yo cojo y estoy muy de malas y mi tercer cuerpo convexo es una cosa por ahí chiquita en la mitad, pues el número de tangentes es cero. Y si, y por otro lado, si yo tuviera una esfera del mismo radio, cojo tres bolas de billar que estén alineadas, las pongo en una mesa, pues hay infinitas tangentes, puedo rotar. Entonces, de alguna manera, necesitamos encontrar, o sea, en el teorema, en el teorema de arriba, nuestra condición era que teníamos que tener dos discos disjuntos, pero ahora en dimensiones más altas, el disjuntos es un tema más complicado. Entonces, nos toca, nos toca preguntarnos, bueno, si yo tengo tres objetos en dimensión tres o cuatro objetos en dimensión cuatro o cómo puedo medir separaciones, digamos. En particular, si tengo más de dos objetos, pues, que sean disjuntos, me puede decir poco, y entonces necesitamos una noción de separación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, cojamos por ahora K1 hacia hasta KL subconjuntos de RD, y si yo tengo un subconjunto A de los números de 1 a L, por ahora no necesito a estos K1 que sean convexidad, pero lo que tengo es, tengo un montón de, tengo un montón de objetos en, podrían estar en R3, por ejemplo, en R2 o en R3 o lo que sea, pero tenemos podemos tomar un subconjunto de 1 a L, o sea, partir mis cuerpos en dos, o mi conjunto en dos, en dos clases, digamos, y vamos a decir que un hiperplano orientado separa A separa A de los demás cuerpos, de su complemento, si todos los KIs están en la parte positiva de mi hiperplano cuando Y está en A y los KJ están en la parte negativa para J en A, entonces, por ejemplo, aquí tengo mi, yo podría tener aquí cuerpo 1, cuerpo 2 y cuerpo 3 y esta línea de acá o este hiperplano aquí este hiperplano aquí me separa 1 de 2 y 3 no tiene mucho misterio ¿listo? Podemos hablar de separación estricta y podríamos decir ok, quiero además que o sea, es importante hablar de separación estricta o hacer útil hablar de separación estricta quiero además que entonces o sea, voy a decir que mis cuerpos o que la separación es estricta si el hiperplano no intercepta a ninguno de los subconjuntos que tome y ahora ¿qué vamos a hacer? o les voy a dar una noción de qué significa estar separado en RD o cuál es la noción correcta de ser disyunto para poder o para obtener un problema de conteo y la historia es la siguiente entonces decimos que K1 K2 así hasta KL están separados o están bien separados sí y solamente sí para todo subconjunto de ADL hay un hiperplano HA que separa A y sigamos aquí estrictamente listo entonces yo lo que quiero es si yo tengo mis 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 bolas de y una más chiquita pues está como en la mitad pues resulta que estos de aquí no están bien separados porque si yo quiero o sea si yo digo que este aquí se llama K1 este se llama K2 y este se llama K3 es imposible separar a K1 de K2 y K3 con un hiperplano no existe un hiperplano que me contenga a K2 y K3 de un lado y K1 del otro ¿listo? entonces este caso que era un caso de tres esferas en donde en donde no había tangentes comunes resulta resulta problemático porque porque estos bichos no están separados vale entonces ¿cuál es el teorema? ¿qué es lo interesante acá? ¿no? ¿no? entonces ¿cuál es el teorema? digamos que K1 así hasta KD por ahora como voy a enfocar hoy es KD son cuerpos convexos separados que están en RD es decir es importante por ahora o por hoy que el número de cuerpos convexos sea exactamente la dimensión ¿listo? entonces existen exactamente o sea para todo subconjunto A de U hasta D existen exactamente dos hiperplanos H que son tangentes a todos los cuerpos simultáneamente y que separan A esos no separan A estrictamente porque son tangentes en todos los cuerpos pero separan A ¿listo? esto en particular nos dice que si estamos en RD hay exactamente dos a la D tangentes comunes ¿listo? las podemos contar y son dos a la D entonces por ejemplo aquí tengo tengo tres cuerpos convexos dos tetraderos y un cubo y lo que estoy lo que estoy diciendo es bueno quiero separar el vacío digamos quiero separar el conjunto vacío es decir quiero encontrar dos hiperplanos que sean tangentes a los cuerpos y que tengan a mis tres a mis tres bichos del mismo lado y entonces ahí están dibujados y que es lo que es interesante es que son exactamente dos no es son exactamente dos los puedo contar ¿listo? y de pronto una situación más común no sé si alguna vez han jugado billar pero en billar uno tiene tres bolas cuando están puestas en el piso sobre la mesa pues las tres son tangentes al plano de la mesa y si las tres tienen el mismo radio pues hay otro plano que es paralelo que es tangente a las tres pero pero si yo le suelto una tabla encima y las bolas no tuvieran los mismos radios igual tendría exactamente un tangente una tangente si las bolas están suficientemente lejos una a la otra ¿listo? entonces fíjense que en mi en mi en mi mi caso original de las cuatro tangentes lo que yo estoy diciendo es bueno yo tengo dos tangentes que son las rojas que me contienen a los círculos del mismo lado y tengo dos tangentes que me los separan ese es el contenido y si yo miro todas las separaciones lo que me sale es exactamente dos a la del tangente ¿listo? ahora fíjense que o sea como que uno tiene uno tiene una imagen de estas cosas que son estos bichos redonditos que son esferas bonitas con ecuaciones y para las que es fácil decidir quién es el punto tangente en general si yo estoy si yo quiero botar cuerpos convexos arbitrarios encontrar esas tangentes no es tan fácil y describirlas geométricamente mucho menos o sea porque cuando uno está pensando en esferas uno como que tiene producto punto y puede hacer geometría analítica y solucionar ecuaciones cuadráticas pero en general es bastante más complicado ¿listo? entonces uno dice bueno podemos tratar de jugar un ratito con este problema y lo que les quiero contar es que la manera como uno demuestra esto sorprendentemente lo que usa es combinaturas ¿listo? bueno hay varias demostraciones de hecho la historia la historia la estaba contando a Anuco antes de empezar o nos estaba contando antes de empezar que nosotros íbamos a escribir un paper con este con este con este resultado nos costaba mucho creer que esto no hubiera sido demostrado nunca antes y hace una semana descubrimos que este resultado se conocía ahora nuestra prueba es bien diferente y bastante sorprendente en mi opinión igual que las otras las otras también son bastante bonitas pero aunque el enunciado parece bastante trivial la prueba no lo es tiene una historia interesante digamos originalmente la primera formulación del teorema que encontramos es por un Hungría creo que es de Hungría y no sé cómo se pronuncia este apellido y aparece en un paper en 1990 en donde trata de hacer una prueba por inducción pero resulta que la prueba por inducción original tiene una idea o sea no es tan polaco polaco perdón sí tienes razón el punto es que no sabemos cómo decir o no tengo ni idea cómo pronunciar ese nombre pero el punto es bueno por allá del 90 aparece una formulación de este teorema y Strixky trata de probarlo por inducción pero si lo piensan un ratito piénsenlo simplemente en dimensión 3 uno como trata de probar algo así por inducción uno puede tratar de proyectar pero el primero es que cuando uno proyecta tiene primero que todo tiene que deshacerse de alguno de los cuerpos eso no es tan difícil de hacer pero segundo cuando uno proyecta puede aprender la propiedad de separarse entonces es una prueba complicada para metrizar los espacios puede ser difícil y si uno quiere cosas que no sean esferas entonces no tiene una descripción clara de quiénes son los tangentes es todavía más complicado después en el 94 hay una prueba de aquí aquí me faltó un nombre pido perdón pero Capel Gutmann Paj Pollack Shadir y hay otro personaje creo que la misma es Dengue del año 94 y para los que sepan un poquito de topología esta prueba original utiliza cobordismos y deformaciones entonces están usando de hecho utilizan o sea qué es lo que hacen ellos ellos dicen si el cuerpo convexo es suficientemente bonito yo puedo deformarlo y esas deformaciones me mandan los tangentes comunes en una variedad con borde que en este caso resulta ser en una variedad con borde con una función de Morse digamos sin puntos críticos y el punto el punto es la prueba es sofisticada o sea un teorema un teorema como el de arriba usa una prueba sofisticada y y bueno los los personajes que probaron esto además son grandes en nombre de la geometría discreta o de la geometría computacional o sea es un tema que a pesar de sus de sus de su demostración de su enunciado sencillo lindo y bonito termina termina utilizando en en herramientas 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 pesadas de topología y después hay una prueba que es un poquito más elemental pero igual usa topología equivariante de Clee Lewis y Vanhoen del 97 ellos dicen bueno la prueba de Capel Gutmann Pollack Charity Wenger se puede hacer de otra manera y utilizan teoremas de punto fijo digamos de los que se estudian en topología algebraica impuesto acciones de grupo pero realmente las pruebas elementales no son tan elementales enunciado sencillo no no es tan no es tan fácil ¿listo? entonces lo que yo quiero hacer es demostrar este teorema y lo voy a demostrar usando combinatorios ¿listo? lo que voy a hacer es polleros y combinatorios y bueno después tocan un argumento analítico pero 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 entonces lo primero lo primero que hay que hacer es reconocer cuál es la parte complicada del problema ¿listo? y y la parte difícil realmente no es separar la parte difícil es ensanduchar o sea si yo el dibujo que teníamos arriba el dibujo que teníamos arriba que tenemos estos tres cuerpos convexos que están ensanduchados si uno prueba que hay exactamente dos que ensanduchan eso prueba en general el teorema y la razón es básicamente porque podemos usar herramientas de geometría proyectiva yo podría decir ok el rm vive en un espacio proyectivo puedo meter el rm en un espacio proyectivo y declarar este el hiperplano en el infinito cogemos este miplano h que me separa mis cuerpos convexos originalmente y me lo transforman en el hiperplano en el infinito y entonces ahora los hiperplanos que me separaban estas cosas ya no me separan nada sino que me ponen mis cuerpos convexos todos de un lado y ahora ¿qué pasa? la transformación proyectiva me preserva tangencias y me preserva convexidad entonces y compacidad y toda clase de cosas bonitas porque preserva rectas y por ahí veo la cara de loco mirando para el techo no sé si le pareció un poco raro pero 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 si uno se acuerda que las transformaciones proyectivas mandan rectas en rectas es una consecuencia de eso sin mucho sin mucho misterio entonces lo que es complicado es por ejemplo si yo les doy tres cuerpos convexos en R3 ¿cómo hacemos para ensanducharlos? o sea ¿por qué sabemos que hay exactamente dos bichos dos bichos que son tangentes a los tres y que los ensanduchan? ¿por qué no hay diez? o infinitos o ¿por qué existe uno por lo menos? ¿listo? y fíjense que las condiciones que les estamos pidiendo a esto son bastante débiles porque o sea ser convexos a poco podría tener la frontera va a ser una variedad digamos encajada en RN pero puede ser altamente singular y fea puede tener toda clase de cosas extrañas pasando adentro bueno tan extrañas como cuerpos convexos pero y le estamos pidiendo separación entonces uno cómo se construye o uno cómo garantiza que tal cosa pueda llegar a existir ¿listo? y entonces les puedo describir que cómo o cómo viene una técnica de demostración aquí y ese es el tipo de matemáticas que a mí me encantan y parte de mi de mis temas favoritos lo que vamos a hacer es vamos a discretizar el problema y lo vamos a probar por inducción ¿listo? vamos a probar que se pueden ensanduchar cosas por discretizando la inducción y después demos un argumento de análisis para pasar al caso general ¿listo? ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno ¿cuáles son los ingredientes? vamos a reformular el el teorema o el problema para poliedros después vamos a usar combinatoria y geometría de poliedros para probar el caso en poliedros para probar el teorema en poliedros y después los cuerpos convexos tienen una métrica yo puedo definir hay una métrica muy bonita que se llama la métrica de Hausdorff en el espacio de cuerpos convexos y esa métrica de Hausdorff tiene una propiedad interesante y es que los poliedros que en un minuto voy a definir son densos dentro de esa métrica entonces lo que hago es voy a aproximar mis cuerpos convexos con esos con esos poliedros y voy a ver qué pasa con los hiperplanos que son tangentes y que me están ensanduchando ¿listo? esa es más o menos la idea y la geometría discreta que hay por detrás a mí me parece muy bonita entonces vamos a hablar un poquito de eso ¿listo? entonces nos toca nos toca digamos esto 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 es estos son los ingredientes ahora la parte técnica es delicada eso toca advertirlo sobre todo pues esta parte de aproximación no es tan fácil toca encontrar un argumento bonito y ahorita les explico por qué pues bueno que es un polítopo y un polítopo es un cuerpo convexo que es la envolvente convexa de finitos puntos en la red es decir yo cojo mis puntos y digo quién es el convexo más chiquito que contiene esos finitos puntos y y declaro que eso se llama un polítopo ¿listo? esto tiene una estructura combinatorial discreta por ejemplo ejemplos de polítopos por ejemplo todos los polígonos convexos que son la envolvente convexa de puntos como estos de acá o por ejemplo un cubo es un polítopo es la envolvente convexa de 8 puntos ¿listo? o una pirámide es un polítopo la envolvente convexa de 5 puntos ¿listo? y vamos a decir que un polítopo es bidimensional si es un cuerpo convexo es decir si tiene interior no vacío ¿listo? ahora ¿qué es lo que es interesante? estos bichos de acá tienen una estructura discreta por detrás tienen una estructura discreta que viene dado por lo que se llaman o lo que se conocen las caras ¿listo? que es una cara de un poliedro y es básicamente esas caras son muy buenas para medir exactamente la noción de tangencia ¿qué es una cara? es si yo si yo cojo cualquier funcional lineal cualquier espacio cualquier funcional lineal o cualquier elemento del espacio dual de RDI yo puedo definir un CL que es el máximo valor que toma ese funcional lineal sobre los puntos del polítopo yo tengo un convexo que en particular es compacto y por lo tanto cualquier función continua se maximiza en algún punto y yo puedo decir ok voy a definir F como los puntos del polítopo que se maximizan en que son maximizados por él o sea tal es que su valor es exactamente ese si lo pensamos por ejemplo yo podría decir o sea en un polígono yo podría decir ok por ahí hay un yo podría decir bueno cojo una recta por acá esto es un digamos el el funcional lineal me dice voy a coger un un hiperplano digamos y ahora voy a empezar a moverlo o sea la recta acá voy a empezar a moverlo cambiar cambiar el valor de ese pero voy a empezar a moverlo hasta que se maximice y digo ok si yo si por aquí está el origen yo como mi hiperplano que es que es el kernel de mi funcional lineal ahora lo muevo hasta que maximice mi político esta intersección me da un punto y yo digo ok ese punto va a ser una cara también podría decir por ejemplo el funcional lineal que tiene que tiene kernel paralelo a esta recta acá también también me da una cara y en general pues las caras o sea las caras de un político van a ser polítupos eso tengo que probarlo y les voy a pedir que me lo crean pero las caras de los polítupos son polítupos y el punto es hay finitas caras hay finitas caras tienen dimensión y cuál es la dimensión pues yo puedo mirar cuál es el subespacio a fin un hiperplano a fin es es un espacio de dimensión de menos uno pero ahora para una cara yo podría mirar cuál es el subespacio a fin más pequeño que lo contiene entonces por ejemplo aquí los puntos van a tener el subespacio a fin más pequeño que contiene un punto es el mismo punto es decir que tengo algo de dimensión cero o tengo algo de dimensión uno por acá lo mismo en el cubo yo por ejemplo podría decir aquí si yo quiero maximizar un funcional lineal lo que quiero hacer es intersectar este cubo con un hiperplano de manera que el hiperplano me soporte el cubo lo que me podría salir es un vértice de hecho hay muchos la mayoría de funcionales lineales me van a apuntar hacia un vértice o me puede salir una cara de esta o me puede salir una arista acá la intersección es yo podría pintar un plano por aquí que me que me contenga esta arista y el cubo exactamente de un lado o podría ser uno de estos cuadraditos de acá algo de dimensión dos y bueno dimensión tres no aquí ya llegamos a dimensión pero entonces son finitas yo puedo preguntarme cómo están puestas son finitas quienes contienen a otras y tienen una dimensión ¿listo? entonces vamos a decir que los vértices son caras voy a definir vértices del poliedro como caras de dimensión cero y pasetas como caras de dimensión de menos uno ¿listo? eso para tener un lenguaje para de de discusión pero si lo piensan o sea lo que es interesante es que estas mismas caras que estamos usando acá nos dicen exactamente quién es tangente o nos describen las posibles tangencias a un político ¿listo? entonces ¿qué vamos a hacer? voy a hacer una prueba de juguete y voy a decir ok en inglés usar toy proof o o el caso vamos a hacer lo mismo acá ¿qué pasa si estamos otra vez en el plano y vamos a hacer una demostración una demostración digamos que espero espero que sea suficientemente trivial vamos a poner dos polígonos P1 y P2 aquí los tengo dos polígonos separados y ahora quiero probar que estos tienen dos tangentes comunes que los separan ¿qué vamos a hacer? bueno voy a coger la envolvente convexa de los dos polígonos y cuando tomo la envolvente convexa pues me me aparecen estas dos aristas de acá y ahora ¿qué es una tangente común? es una arista del polígono del polígono grande que tenga dos vértices de diferentes colores eso suena un poco mejor dicho suena un poco tonto lo que estoy diciendo pero 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 pues tengo dos tangentes comunes y acá está tomé tomé la envolvente convexa nueva lo que me sale es un polígono más grande algunos polígonos son rojos otros son verdes perdón algunos vértices del polígono son rojos otros son verdes y la tangente común es una arista que tenga un vértice de cada color ¿listo? eso es sencillo ¿listo? ahora hay una forma hay una forma más bonita de verla intuitiva y es yo voy a hacer una cosa voy a dibujar una cosa que es el polígono o el polígono dual para cada una de estas caras voy a pintar un varicentro le voy a dar puesto colores listo y ahora cada una de estas cada una voy a mirar la envolvente convexa de la cosa nueva y ahora en estas envolventes convexas cada una de mis aristas tiene un color estoy haciendo una cosa que también parece un poco absurda pero esto va a simplificar el problema bastante y nos va a ayudar a jugar un poquito después ya parece bastante o esperaría que parezca relativamente obvio pero lo quiero enunciar de una manera todavía mejor y es si yo hago este juego que se llama dualizar el político ya les voy a explicar que eso se puede hacer en todas las dimensiones lo que estoy haciendo es yo pongo un vértice por cada arista y una arista por cada vértice y entonces ahora lo que tengo es un polígono donde cada arista está coloriada de dos colores y lo que me dice la condición de separación es cada uno de los colores me forma un segmento ¿listo? entonces ¿qué es la condición de las dos tangentes en este caso particular? lo que me dice la condición de las tangentes es yo tengo dos segmentos y esos segmentos se intersectan y mi tangente común es la intersección de los colores ¿listo? yo tengo tengo mi poliedro está coloreado en dos colores rojo y verde las partes la parte roja y la parte verde son segmentos son copias de un segmento y ahora esos dos segmentos se intersectan y como son dos segmentos tienen exactamente dos puntos de intersección y por lo tanto tengo dos tangentes ¿listo? es una prueba digamos muy bebé pero que explica lo que quiero hacer en general ¿listo? y entonces ahora lo que yo quiero hacer es quiero copiar esta prueba quiero decir aquí en el plano yo puedo dibujar el dual diciendo cojo estos vértices aquí para que sean los puntos medios y tengo un politopo dual digamos y los colores aquí corresponden de manera más o menos natural ¿listo? pero en dimensiones más altas ese dual es un poquito más complicado les puedo tratar de explicar cómo se hace o uno cómo hace tal cosa si yo tengo un politopo cualquiera y le voy a exigir que el cero esté en el interior que sea de dimensión b que tenga cero en el interior yo puedo definir una cosa que se llama el politopo polar y es el conjunto de todos los funcionales lineales que están acotados por uno cuando los evaluo en p ¿listo? entonces el espacio dual esto es esto es L aquí hay un error aquí hay un error de notación pero esto es R en RD check entonces tengo un L en el espacio dual y voy a mirar quiénes son mis dichos acotados ¿listo? el teorema dice esta cosa también es un politopo esto es digamos la geometría discreta clásica esto también es un politopo y este politopo tiene 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 varias propiedades si yo hago el doble dual vuelvo a P tiene derecho a llamarse dual pero además lo otro que hace bien bonito es que cambia caras de dimensión D de dimensión K por caras de dimensión D menos K ¿listo? si yo tengo una cara de dimensión K en el dual hay una cara que corresponde a él naturalmente y que tiene dimensión complementaria ¿listo? los vértices ahora corresponden a caretas o a facetas y facetas corresponden a vértices ¿listo? y esto es exactamente lo que yo estoy haciendo acá estoy cambiando vértices por aristas y entonces antes tenía mis vértices coloreados ahora lo que voy a hacer es colorear las aristas ¿listo? el dual existe un buen ejercicio si quieren jugar un poquito con álgebra lineal que no es muy complicado yo podría coger un cubo en R3 ¿quién es el cubo? es el segmento menos uno uno a la tres si yo quisiera calcular el dual lo que me sale es la envolvente convexa de más o menos dos vectores base usuales y lo que sale es una octaeda y si ustedes lo piensan un ratito pueden pintar los puntos medios del cubo de las caras del cubo y tomar la envolvente con vexia sale un octaedro y más o menos corresponde a esa pregunta pero a esa operación es un poquitito diferente pero el punto es que ahora uno puede hacer una correspondencia bastante bonita entre los vértices del cubo y las facetas del del octaedro por ejemplo aquí tengo dos vértices que son opuestos y están coloreados de anaranjado y esos corresponden a dos facetas opuestas que están coloreadas de anaranjado en el octaedro lo mismo con los azules acá tengo azul un lado y la cara opuesta correspondería a un vértice opuesto en el cubo y eso siempre se puede hacer y entonces ¿cuál es el truco? ¿o qué es lo que o uno como demuestra esta cosa y suena 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 un poco curioso pero vamos a ver un truco y es tenemos p1 hacia esta a esto debería ser b tengo mis polítomos que están separados ¿listo? y ahora voy a inventar otro polítomo que es simplemente la envolvente convexa de todas estas cosas ¿cuál es el número el conjunto convexo más chiquito que contiene todos mis polítomos? y lo llamo q ¿listo? y como cada uno de estos polítomos es la envolvente convexa de infinitos puntos pues esto también es un polítomo nuevo ¿listo? ahora todas las propiedades de las que hemos hablado son invariantes por translación ¿cierto? entonces en particular podemos asumir que cero pertenece al interior de q ¿listo? y entonces ahora cuando pensamos en nuestro en nuestro en nuestro problema de las de de las tangentes comunes pues si yo tengo mis 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 políticos una tangente común es una cara de este bicho de acá caras o sea las tangentes comunes son caras caras de q que tocan vértices de todos los colores ¿listo? eso es una tangente común vendría por eso y si la cara llega a ser esta dimensión pequeña quiere decir que hay infinitas tangentes o sea si mi cara fuera no fuera una faceta pues yo puedo mover un poquito esas tangentes y tendría realmente infinitas tangentes comunes ¿listo? pero el punto es que caras aquí lo que me está diciendo ahora es bueno yo tengo mi estructura discreta y quiero ver cuáles de esas caras contienen vértices de todos los colores entonces ahora tengo un problema de combinatorio tengo esta estructura discreta de alguna manera y quiero entenderla suficientemente para decir cómo son esas caras pero ahora lo que es interesante es que yo puedo dualizar y cuando yo dualizo lo que tengo es otro poliedro tengo las caretas de ese poliedro coloreado coloreadas ¿listo? y ahora las facetas son caras que que tocan todas mis secciones coloreadas ¿listo? lo que vamos a hacer es estudiar este bicho de acá y lo que y lo que estamos viendo es en vez de colorear vértices estamos coloreando facetas y eso en un principio parece no tener mucha gracia pero en un segundo van a ver que si tiene mucha gracia y es porque en ese dual o sea si yo tengo mis tres polítopos por aquí tengo Q y digamos que yo quiero encontrar mis dos caretas que están acá esto es un dibujo un poquito mal hecho pero pero el punto es que uno puede hacer eso y cuando yo dualizo me sale un poliedro y a cada uno de los vértices lo voy coloreando y me sale una cosa coloreada en tres colores y entonces ahora lo que yo tengo es bueno cada uno de esos colores tiene una estructura y yo quiero intersectar y ver cómo se ven mis dos caretas que van a terminar siendo dos vértices ¿listo? y ahora la pregunta es bueno yo tengo estos colores y yo quiero ver cómo se intersectan esos colores adentro y la pregunta es bueno ¿qué propiedades satisfacen esos colores? o sea ¿yo cómo hago para controlar esos colores de alguna manera? ¿listo? entonces ahora si yo cojo digamos la parte roja y tomo la clausura lo que me sale es un subespacio de la esfera que es una bola es una bola topológica o mi amorfa una bola ¿listo? pero además la condición de separación nos dice mucho más la condición de separación es lo que nos dice si uno la traduce o sea yo la cojo la meto en mi máquina de dualidad y lo que me termina diciendo es yo tengo mi polidero coloreado y para cada subconjunto de colores yo puedo encontrar un punto P de forma que si yo cojo y miro los rayos o sea si yo cojo un punto que está fuera del colito pues yo podría decir ok ahora voy a pintar voy a voy a mirar quiénes son los puntos de mi polítopo que se ven desde este desde este dicho imagínense que estoy afuera y quiero mirar quiénes se ven eso qué quiere decir pues para cada para cada punto del polítopo yo pinto la recta que une a P con ese punto y miro quién es la primera quién es la primera quién es el primer punto del polítopo que está que está en esa recta y miro el conjunto de todos esos puntos lo que me sale aquí es como una especie de cono ¿listo? y la condición de separabilidad me implica que si yo cojo cualquier color cualquier conjunto de colores voy a ser o él es visible desde algún punto o él es covisible o sea el complemento de él es visible desde un punto es decir si yo soy un astronauta digamos si mi cuerpo converso es un planeta y yo soy un astronauta puedo moverme y ver exactamente un conjunto de colores o su complemento ¿listo? y lo que es muy interesante es que esta observación nos deja hacer inducción de inmediato fíjense que cuando estoy mirando el dual cuando yo cojo estos cuerpos convexos o sea si yo miro el dual hay unos pedazos de los cuerpos convexos que se fueron al demonio o sea que no nos importan mucho yo podría decir ok la envolvente convexa de estos dos políticos es lo mismo que la envolvente convexa de estos dos políticos pero pero esa parte de adentro la estamos ignorando muy bien y lo que nos compra haber hecho este truco es que nos dice bueno ahora pueden hacer inducción ¿cómo hacemos inducción? pues me voy a parar me voy a parar en un punto P que ve exactamente un color me paro en ese punto y ahora lo que voy a hacer es voy a mirar qué es lo que yo veo cojo la envolvente convexa de Q con este punto y ahora me pregunto ¿cómo se ven las cosas que están alrededor de esa cosa? voy a coger y voy a cortar con un hiperplano o sea este punto está por allá lejos y voy a cortar con un hiperplano y resulta que lo que yo estoy viendo o sea lo que estoy viendo que es la parte azul de acá que en dimensiones altas es algo más es un polítopo de dimensión uno menos cuando yo corto me sale un polítopo de dimensión uno menos y y y que tiene o sea estoy mirando exactamente un color entonces cada cara cada cara de la frontera tiene otro color entonces cada cara del polítopo que estoy viendo en ese corte es un bicho de dimensión uno menos y no te voy a probar que están separados pero pueden creerme que están separados y ahora reduje mi problema a en dimensión uno o sea reduje mi problema en una dimensión si yo me paro cerquita de este punto y corto y miro que es lo que se ve por allá en la frontera me sale otro polítopo que está coloreado de la misma manera pero con un color menos y una dimensión menos entonces ¿qué significa esto? pues yo quiero mirar mis intersecciones pero todas las caras que yo estoy viendo tocan el color que me borré y entonces usando este truco podemos bajarnos a dimensión dos y ¿qué es dimensión dos? es nuestra prueba de juguetes entonces para los polítopos se cumple en general y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? en general o uno ¿cómo termina la demostración de esto? pues yo puedo coger dos cuerpos convexos por ejemplo estos dos y yo puedo decir bueno voy a empezar a aproximarlo con polítopos por adentro estos dos polítopos tienen dos tangentes comunes mal dibujo el problema es la brecha gorda llamamos en Colombia es de la brocha gorda pero digamos que son dos tangentes comunes y ahora yo lo que puedo hacer es tirar más y más y más y más puntos y ver estas rectas aquí a que convergen y resulta que convergen a dos rectas tangentes en el espacio tangente entonces ¿cuál es la parte técnica? la parte técnica es que uno tiene que ponerle una métrica que me mida la distancia entre los dos cuerpos convexos porque me acabo se me acabó el tiempo y tengo que pedir disculpas toma una métrica que se llama la métrica de outdoor y lo que nos toca hacer es bueno dónde convergen los espacios proyectivos y el punto nos toca o lo que terminamos haciendo es construir un poco de elementos en un espacio proyectivo afín que toca tener cuidado porque no son porque no es no es compacto pero bueno el punto es existe una noción de convergencia de rectas el espacio proyectivo afín no es compacto es un problema y después de eso pues hay que probar que esas dos rectas convergen a algo y que convergen a cosas diferentes es un dividido pero usa un montón de cosas o usa un par de editas de volúmenes que son muy bonitas pero la parte que a mí me gusta más es que la demostración viene viene dada por combinatoria y bueno quería contarles pues porque ese teorema ya era conocido y nosotros pues botamos una demostración nueva mucho más o elemental y un poco diferente en general como les había dicho uno puede preguntarse qué pasa en el caso más chiquito y uno podemos preguntarnos por el lugar geométrico si tenemos menos del número de la dimensión cuerpos convexos uno puede preguntarse qué es el lugar geométrico de esos bichos hay una conjetura del paper este de los mil autores que dice geométricamente o topológicamente eso es homeomorfo una esfera ellos lo prueban para un en un caso especial en el caso en que los cuerpos como esos sean lo que se llama estrictamente convexos y nosotros tenemos un caso nuevo bien distinto que es politopos que además promete promete poderse estirar digamos a convexidad arquitecta entonces bueno eso es algo que quería decir que pena que me demoré un poquito más de la cuenta pueden parar cuando me pase el tiempo no me gusta pasar no te preocupes lo había pensado pero pillamos justito así que todo bien así que bueno los invito a usar sus manitos virtuales o sus manitos reales para agradecer a José y bueno dejamos un espacio para unas pocas preguntas visto que estamos cortos con el tiempo pero adelante si hay alguna pregunta por favor ¿Puedo hacer un par de consultas? adelante sí voy a poner el video tan pesado que soy hola José muy bonita charla gracias yo tengo dos preguntas voy a partir por la más estúpida cuando tú definiste los funcionales las L quizás no sé ese D debería ser uno porque son funcionales reales está en el espacio dual de RD es una transformación lineal las L sí esas L son funciones reales definidas los vértices del politopo ¿no? sí o sea RD dual la notación que estoy usando acá es RD dual ya ok esa es tu notación pero son las funciones de los vértices al final sí sí entonces ahí era un problema muy notacionado y la otra pregunta es cuando tú miraste partiste con el ejemplo básico que eran los dos discos en el plano y te preocupaste de tangentes comunes ¿cierto? que te aparecían esas cuatro y si uno también considera círculos tangentes comunes te aparecen otros cuatro ok entonces y como tú en tu demostración en realidad te diste cuenta de que lo estabas haciendo en el proyectivo y en el proyectivo yo no identifico hiperplanos con o sea rectas y círculos digamos ¿ya? entonces puede ser de que la demostración que haces también se puede aplicar para verificar que el número de tangentes los hiperplanos tangentes comunes más esferas o hiperesferas tangentes comunes también sea dos veces el número que tú tienes y dos elevado a dos elevado a d más uno podría ser o sea una cosa que me preocupa un poquito ahí es que probablemente para los discos uno puede hacer una cosa de ese estilo pero ¿cómo defines una hiperesfera tangente a un cuerpo convexo? le piden lo mismo que sea tangente que intersecte solamente en el borde ¿ya? ¿y qué más le pedías? no, creo que no más no, tienes razón sí, de pronto por lo menos tiene sentido de hecho como tú mencionaste el proyectivo en el proyectivo no hay una gran diferencia cuando yo miro hiperplanos en el proyectivo todos tienen el mismo sabor entonces pues yo pienso que a lo mejor tu demostración perfectamente la puedes considerar con esferas tangentes no, no lo había pensado está muy interesante sí, porque de hecho nosotros cuando nosotros hacemos el cambio el cambio acá nosotros usamos separación estricta precisamente para para que las rectas vayan a recta o sea para que para que para que los hiperplanos no se nos transformen en en recta en sí es un muy buen punto ¿más preguntas? yo tengo una una pregunta un poco inocente de sobre la definición esa de separado o bien separados ¿a quién se debe? esa definición de separados es se debe a bueno hay muchas nociones que son equivalentes la o sea la yo yo voté una que me parecía que era la más conveniente para hablar exactamente el problema pero la la definición original de separados es si yo cojo cualquier o sea si yo cojo un punto de cada uno de mis convexos esos puntos tienen que estar en posición general es decir que el subespacio más pequeño que los contiene o que los puntos son afinmente independientes eso resulta ser equivalente a esto y está aprobado en el paper de Vistriks en el paper de Vistriks que mencioné el que tiene un error ah el primero el primero que trabajo esto ya ok hay varias nociones diferentes de separación digamos en el paper que nosotros vamos a escribir o que nosotros estamos terminando ahorita hay varias otras nociones de separación que unas implican a las otras digamos esto hablar de separación en dimensiones más altas es un tema complicado porque hay muchas formas que cuando cuando tú especializas en dimensión dos resultan ser lo mismo pero esta esta definición de separación que a mí me gusta mucho más más que por la que di es por el tema de 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 la independencia fin que es la que le permite a uno trabajar con temas directamente discretos es pues por lo menos el lugar donde lo vi donde lo he visto es ahí en el paper de Vistriks y en particular pues yo sé que ellos prueban varias otras equivalencias porque el punto es que este tipo de separación tú te la encuentras con alta frecuencia y cuerpos convexos se usaban con alta frecuencia y las diferentes nociones de separación esta noción de separación es suficientemente buena pero admite cosas que no están tan separadas en algún sentido no es tan es restrictivo pero no tanto hay otras versiones que son aún más separadas y hay otras que menos pero creo que hablar de las diferentes separaciones te haría para una charla entera como que hay varios niveles de separación según los cuerpos ya gracias no no gracias por la pregunta y un gusto conocerte igualmente bueno pues de tiempo por lo menos solo para ir cortando el live voy a dejar las preguntas hasta aquí así que les pido que agradezcan una vez más a nuestro charlista de hoy con manitos virtuales con manitos reales una vez más tienen corazones tienen pulgar